Si llegaste a este video es porque te interesan los materiales de dibujo, es porque te interesa este mundo del arte, el mundo de los lápices y te digo que llegaste al video correcto, hoy te voy a decir aquí en Estudio y Taller cuál es el mejor lápiz del mundo. No estoy exagerando, es el mejor lápiz de dibujo del mundo. Bienvenidos a Estudio y Taller. Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Estudio y Taller. Como vieron gente en el título, hoy les voy a estar mostrando cuál es para mí el mejor lápiz del mundo. Se lo estoy diciendo desde mi punto de vista, por supuesto. Es el lápiz que a mí me ha ayudado desde el principio y todavía lo utilizo muchísimo, muchísimo. Una de las mayores preocupaciones de las personas cuando están comenzando a dibujar son los materiales. Muchísimo no tenemos el dinero para comprar materiales carísimos, muchísimo de nosotros, aparte que no tenemos el dinero, pero tampoco sabemos trabajar con este tipo de material. Por esa razón hoy te traigo este video, hoy te traigo este lápiz y no te voy a demorar más ni te voy a dar mucha muela. El lápiz que estoy hablando es el lápiz más sencillo del mundo, el lápiz HB. Sí, exactamente, el lápiz HB, ese que tú tienes en tu bolsa, ese que todo el mundo tenemos en la escuela, es el lápiz más básico, es el que todo el mundo tiene. Y ese exactamente es el mejor lápiz del mundo. Te voy a demostrar por qué es el mejor lápiz. Voy a ponerte por aquí estas imágenes mientras voy dibujando. Primeramente, gente, este lápiz es el lápiz que nos obliga a trabajar por capas. Cuando trabajamos por capas, el dibujo buscamos soluciones y nos da un resultado mucho más lindo que al trabajar directo. Este lápiz de verdad nos enseña el proceso real de un dibujo académico, que es el dibujo este por capas. Como ya les dije, que vas trabajando desde lo más claro hasta lo más oscuro. Ustedes saben que el lápiz HB, si queremos bajar, si queremos hacer algún tono bien oscuro, este lápiz por supuesto no nos deja hacer esto. No nos deja hacer estos tonos que queremos hacer realmente, como por ejemplo en las partes del pelo, en las partes oscuras del rostro. Y esto sí tiene una solución, como mismo podemos hacerlo con un CV, también lo podemos hacer con un HB. Solamente tenemos que irlo trabajando con capas. Damos capa, tras capa, tras capa y al final tenemos este resultado oscuro que queremos. Y para mí es mucho mejor porque sí se puede borrar. En un lápiz 6B, en un lápiz oscuro también puede ser un 4B. Si dibujamos oscuro es casi probable que no podamos borrar después. Entonces con este HB sí lo vamos trabajando ahí con capas, vemos hasta dónde queremos llegar. Si nos equivocamos en el camino, si nos equivocamos en el proceso, podemos borrarlo. Y esto es una gran ventaja realmente a la hora de dibujar. Y la gran ventaja que le veo a este lápiz es que todos tenemos este lápiz. Estoy seguro que si tú paras ahora mismo este video y vas a tu bolsa de la escuela, tienes un lápiz HB. Fíjate ahí, una marca es HB. Creo que casi todos tenemos este tipo de lápiz o lo hemos tenido alguna vez. Con esto te digo de verdad, puedes hacer todo. Ustedes están viendo aquí en este proceso que estoy haciendo un retrato. Este retrato lo hice como en 20 o 30 minutos y ustedes ven el realismo que se puede lograr realmente con este tipo de lápiz. Ustedes ven aquí el pelo, cómo va quedando, cómo son los resultados de verdad. Los tonos oscuros son oscuros y los claros son bien claros. Yo me voy despidiendo de ustedes, gente. Por aquí les voy a dejar el dibujo. Este fue un video bastante sencillo que quería hacerlo a ustedes. Quería demostrarles que sí podemos dibujar con cualquier cosa. Muchos de ustedes me piden que haga este video que hacen muchos youtubers demostrando mis materiales de dibujo. Yo creo que este video por ahora no lo podría hacer porque estaríamos mucho tiempo. Yo tengo muchísimos materiales por mostrar y realmente tendríamos que hacer un video muy largo. Por esa razón es que hago este tipo de video así mostrándoles de vez en cuando algunos de mis materiales favoritos. Hoy les quise mostrar este, el gran HB, el gran HB que tenemos todos en nuestra mochila, en nuestra carpeta. Este es un lápiz que yo siempre traigo conmigo porque es el lápiz de hacer bocetos donde quiera y es el lápiz más económico que tengo y uno de los mejores. Así que utiliza tu HB, no pienses en materiales grandes porque esto lo único que nos hace es frustrar. Nos frustra muchísimo de verdad pensar que hay materiales de 300, 400 dólares y nosotros no podemos utilizarlo porque no tenemos el dinero. Trata primero de hacer un buen dibujo con un HB y después poco a poco vas viendo en el camino si realmente necesitas estos materiales caros. Yo me despido de ustedes mi gente, muchísimas gracias si llegaste hasta este punto del video. Gracias por estar aquí. Si eres nuevo por aquí te pido con mucho respeto que te suscribas para que no te pierdas nada de estudio y taller. Recuerda si te gustó el video déjame un like, comparte este video con alguien que crea que está en esta situación de los materiales. Recuerda también vive con arte que es la mejor manera de vivir y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau chau. Chau.